El deporte tiene mucho que ver con esto, la preparación física y obviamente el estar bien físicamente nos lleva a estar en un estado mental también óptimo para las actividades que tienen que desarrollar los muchachos. El objetivo es claro, tener los mejores espacios para sus estudiantes, espacios como este, la recién remodelada cafetería en la cual hoy los jóvenes acuden de forma continua. Sobre el gimnasio una buena noticia es que el tiempo de construcción será muy breve. Con la idea de que nosotros podamos desarrollar proyectos que dejen cierto remanente y se puedan aplicar a estos espacios de infraestructura. El gimnasio pues en estos momentos ya tiene los cimientos preparados para que en un lapso aproximadamente de tres meses lo podamos tener ya preparado para esta situación. Y eso nos ha permitido también pues bueno, no solamente tener los proyectos sino comprometernos para conseguir los recursos apropiados. Y es que se encuentra en puerta la posible construcción en esta unidad de un nuevo auditorio con un gran diseño. Azteca Noticias.